Micrófono Behringer XM1800S ¿Qué tal gente? Andrew Song en este nuevo video presentándoles el pack de 3 micrófonos cardioides dinámicos de la marca alemana Behringer Micrófonos diseñados para voces o instrumentos de acuerdo al fabricante Y como siempre vamos a ver lo que encontramos dentro de la cajita y las cosillas extras que trae este pack ¡Vamos allá! Aprovechando que me compré mi espectacular archi ultra mega ultra banca Vamos a exhibir acá el micrófono y vamos a retirar lo que es este protector, esta cubierta ¿Qué es así? Abrimos aquí, abrimos acá ¡Ay carachi! Y ya está Obtenemos como en la mayoría de micrófonos Behringer una pequeña guía, un manual ¿Ok? Con pequeñas especificaciones Como las conexiones, los conectores XDR que están en modo balanceado El patrón polar cardioide, recordamos siempre que capta en la parte delantera del micrófono Y sobresale en la parte trasera ¿Ok? Hay, ojo, detalles Que siempre me tienen en duda sobre el patrón polar Acá viene especificado Como cardioide Pero acá nos dice que es super cardioide He visto en algunos foros también que hablan del micrófono que es super cardioide Pero en su caja y en algunas partes menciona cardioide Ok Tenemos ya los tres micrófonos Tres son exactamente iguales Incluye cada uno con su portamicrófono Aquí está, su adaptador Este es el micrófono Muy bien construido Estructura metálica Casquillo metálico Bastante fuertes No viene chapa de nores Una línea bastante económica Vamos a ver lo que es la cápsula La pastilla ¿Cómo es el modelito? Ahí está Este es un DM33 Que es un modelo exacto de esta línea de micrófonos A ver los detalles Ahí está Esta es la pastilla El casquillo viene bastante bien construido Parece que aguantará muy buena la chamba Recuerda que el Ultravoix XM1800S Está diseñado no solamente para voces Sino también para instrumentos Así que pueden hacer las pruebas respectivas Yo soy André Lozón Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!